qué tal pero este vídeo se va a tratar donde estoy haciendo un nuevo canal un nuevo canal en el cual voy a subir música vídeos musicales porque por cuál motivo perdón porque varios amigos de aquí de culiacán músicos y de otros estados me han estado hablando a ver si les hago el favor de subir vídeos musicales a mi canal y la verdad no pues he subido alguno o dos pero yo no quiero hacerlo porque porque mi canal personal lo hice para subir cosas como dicen la descripción cosas de mi vida de lo que hago al día o cosas de mí aquí ahorita estoy haciendo un logo nunca lo había hecho no estoy haciendo la gran cosa tampoco espero contar con el apoyo de ustedes miren aquí no estoy es un desmadre no piensen que que vivo en lo más chingón o en el máximo lujo no la neta no hay que demostrarme es el cuarto este por si no creen nos dedicamos a los camiones y autobuses viendo refacciones de camiones en estas es donde me llevaba el lonche cuando trabajaba en un lavado de carros y pues hay un desmadre aquí me acuerdo que chinga era aquí porque aquí echaba el lonche que me decía mi mamá yo trabajaron lado de carros que después lo hice mío el lavado era mío después empecé trabajando y después yo lo hice mío y yo lo administraba yo todo bueno yo mi hermano tenía trabajando conmigo ahí al pitín y al pantera y a otro chaval un vecino de aquí un niño no fue muy bien y lo cerré era mucho negocio pero bueno aquí estoy haciendo el logo como les decía con un trébol porque yo digo el trébol es de la buena suerte yo traigo de hecho uno aquí en este brazo un trébol aquí después lo voy a enseñar miren se los voy a mostrar aquí el logo aquí como digo estoy haciendo un logo para el canal que próximamente les voy a decir a lo mejor y ven primero este vídeo y ya van espero que vayan y me sigan es un nuevo canal donde el cual quiero subir vídeos musicales y el tipo de música que a mí me gusta apoyando amigos que tengo músicos para que vayan y los conozcan los escuchen y si es de su agrado pues pues apoyen y si no no pasa nada no lo hago con la finalidad como dice el otro canal de para hacer dinero no porque no sé mucho la música pero creo y pienso que al suscribir los musicales pues no le podemos poner anuncios el cual ella no va a ganar y ustedes van a decir ah pero pues tú les puedes cobrar a ellos para subir un vídeo no son mis intenciones mis intenciones es hablar con ellos porque porque hay que hablar con la gente podrás tener a lo mejor hay veces todo el dinero del mundo pero si no tienes amistades no tienes amigos no tiene relaciones con la gente o sea si no te llevas bien con la gente vale madre no debe ser muy feo estar solo o que no te quiera nadie y también hay veces feo que te quieran por interés pero ni modo así es la vida les decía estoy haciendo un logo aquí el cual le puse un trébol ahí y si no quiero que aparezca la marca de agua lo que ocupo 20 pesos ocupó 20 pesos miren para que no salga la marca de agua le puse le puse good music mt por buena música marquitos todo eso espero y les digo les guste lo que voy a subir a este canal nuevo y van a decir ya que comentan todo y era la chingada silla vieja está bien vieja la neta es un desmadre aquí es como lo tomamos como oficinas es un cochinero pero pues hay que ser realistas para que aparentar lo que no somos la neta yo sé que si quisiera pues si tuviera mejor el cuarto este pero pues pues ya ven espero y me apoyen en nuestro nuevo canal y les guste y el gusto de música yo tengo en cuanto a corridos música de banda los música del regional mexicano y otra que me guste también vivas el canal se llama god music mt sabe por qué también estoy haciendo este canal quien me conoce saben que a mí todo el río de la música me gusta mucho como pudieron ver por la de una canción que la subí mi canal de marquitos todos pero a mí no se me da pues a mí yo quise tocar la guitarra bajo quinto que no siendo pues lo mismo me metí a escuelas y no se me dio y pues no a todos se nos da lo mismo pero nada perdemos con intentarlo con ustedes quieran intentar algo tengan ganas haganlo hombre que no les dé vergüenza nada como a mí pudieran decir ir a este cabrón sube vídeos en carros de lujo de va y come cambiándose según es muy bien en la vestimenta y ahora está subiendo un vídeo ahí en un pinche cuarto con un desmadre en rosa con naranja yo subo lo que es si yo es ando bien cambiado para mí que para otra gente va a decir uy sí que bien cambiado vas a andar de pinche ropa chafa cada quien es mi gusto yo sí visto guau que cuáles carros yo tengo nomás perro siempre va a haber alguien mejor o va a haber alguien que va a tener algo mejor que tú no pasa nada que bueno no debe dar gusto pero nunca hay que dejar de luchar por lo que queremos y les digo este canal lo estoy haciendo por lo que les dije hace rato mucha gente me ha hablado pidiéndome el favor de que de que sube tengo un vídeo musical un vídeo oficial que hice no voy a decir que grupos pero grupos bien perros la neta y siento bien perros que me hablen a mí para que quieran que yo suba un vídeo oficial de ellos o que una canción yo siento perro porque pues pues porque me gusta mucho la música en sí entonces se decía si me apoyan en este canal pues aquí van a van a ver y escuchar el tipo de música en particular yo escucho me gusta ahora lo siguiente va a ser pues contar con el apoyo de ustedes que no tengo la menor duda que lo voy a tener me doy cuenta que tengo seguidores no es por nada pero buenas personas porque porque tengo muchos mensajes y veo que siempre son los mismos siempre trato de contestar y a los que he contestado pues ya me llegan directo pues con los que nunca he hablado me llegan en solicitudes mis intenciones siempre ha sido ya sea aquí en youtube o en lo que yo hago siempre le pido a dios que me vaya bien para ayudar a gente que lo necesita más que yo la gente que ya me conoce lo sabe también van a decir ay no ocupes decir eso para que lo dices lo digo porque yo quiero porque yo quiero decirlo ok me gusta decirlo porque mucha gente a lo mejor es la primera vez que me de un vídeo mío y sepa las y sepa las ideas que yo traigo aunque a final le hago las cosas así lo hago mientras a mí me vaya bien me vaya bien me siga yendo bien en mi trabajo lo que yo hago lo que yo esté ganando aquí con ustedes lo voy a hacer para algunas causas espero que me sigan apoyando y les agradezco la neta el apoyo que me han dado en tan poco tiempo no me lo esperaba pero pues no cabe duda que el que obra bien le va bien el que hace las cosas bien le va bien y gracias a dios pienso que lo que me está pasando a mí y pues gracias a dios y gracias a ustedes que estén bien y saludos y bendiciones para todos